Las 95 Tesis Martín Lutero, 1517 Introducción La Iglesia necesita una reforma, se venía diciendo desde hacía mucho tiempo ya, y grandes concilios fueron convocados para ocuparse de tal reforma, pero sin resultados concretos. En cambio, cuando se dieron a conocer las 95 Tesis de Martín Lutero, se suscitó en el norte de Europa un movimiento popular que produjo cambios como ningún otro lo había hecho antes. Son múltiples las razones que explican el éxito insospechado de aquella acción, a indudablemente una de las más poderosas, estriba en el hecho de que esta vez se había tocado un tema religioso que afectaba a todos los miembros de la Iglesia. En las 95 Tesis Lutero trata las bases bíblicas del perdón de los pecados, el poder papal para disponer indulgencias, las indulgencias en favor de los difuntos, la eficacia de tales indulgencias, la relación de los méritos de las indulgencias con la ética cristiana en general, los abusos en la predicación de los vendedores de indulgencias y las dudas populares sobre las indulgencias. Disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. Las 95 Tesis 1517 Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones, bajo la presidencia del reverendo P. Martín Lutero, maestro en Artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, «Haced penitencia», ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. 2 Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. 3 Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. 4 En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. 5 El Papa no quiere ni puede remitir pena alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 6 El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si éstos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. 7 De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. 8 Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. 9 Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. 10 Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. 11 Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. 12 Antiguamente, las penas canónicas no se imponían después sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. 13 Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho, exentos de ellas. 14 Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, necesariamente, gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. 15 Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. 16 Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi-desesperación y la seguridad de la salvación. 17 Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad. 18 Y no parece probado, sea por la razón o por las Escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. 19 Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. 20 Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. 21 En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. 22 De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los cánones, ellas deberían haber pagado en esta vida. 23 Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, a muy pocos. 24 Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 25 El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 26 Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, 7, sino por vía de la intercesión. 27 Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 28 Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende sólo de la voluntad de Dios. 29 Quién sabe, acaso, si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas. Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. 30 Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 31 Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. 32 Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33 Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 34 Pues aquellas gracias de perdón sólo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35 Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. 36 Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. 37 Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia, esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. 38 No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 39 Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo, ante el pueblo, la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 40 La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos, da ocasión para ello. 41 Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela, para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. 42 Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. 43 Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente, realiza una obra mayor que si comprar e indulgencias. 44 Porque la caridad crece por la obra de caridad, y el hombre llega a ser mejor, en cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más, liberado de la pena. 45 Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 46 Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. 47 Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 48 Se debe enseñar a los cristianos que, al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo. 49 Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas y, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. 50 Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51 Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto como es su deber a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias son sacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si fuera menester. 52 Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su propia alma como prenda. 53 Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la Palabra de Dios en otras iglesias. 54 Oféndase a la Palabra de Dios, cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 55 Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con cien campanas, cien procesiones y cien ceremonias. 56 Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Cristo. 57 Que en todo caso no son temporales resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 58 Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque éstos siempre obran, sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59 San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60 No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la Iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61 Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 62 El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63 Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64 En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65 Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66 Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 67 Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68 No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69 Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70 Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71 Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. 72 Más Quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. 73 Así como el Papa justamente fulmina escomunión contra los que maquinan algo, con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74 Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 75 Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76 Decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales, en cuanto concierne a la culpa. 77 Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78 Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, a saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en 1 Corintios 12. 79 Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. 80 Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos, al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 81 Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 82 Por ejemplo, porque el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la Basílica lo cual es un motivo completamente insignificante. 83 Del mismo modo, porque subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y porque el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos. 84 Del mismo modo, que es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios, y porque no la redimen más bien, a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada. 85 Del mismo modo, porque los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias, como si estuviesen en plena vigencia. 86 Del mismo modo, porque el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan sólo una Basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. 87 Del mismo modo, que es lo que remite el Papa y que participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias. 88 Del mismo modo, que bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones cien veces por día a cualquiera de los creyentes. 89 Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, porque suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces. 90 Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos sólo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91 Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien, no existirían. 92 Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. 93 Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz y no hay cruz. 94 Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes a infierno. 95 Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores, búscanos en el canal de Youtube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. La indulgencia y la gracia. Martín Lutero, 1517. Introducción. La amplia difusión de las 95 tesis había disgustado a Lutero. Por esta razón, preparó una explicación nueva de su posición frente al sistema de otorgar indulgencias, esta vez con expresiones mejor adaptadas a la comprensión de los laicos y en el idioma vernáculo. Dio la forma de un sermón a un tratado de 20 puntos, a la manera de las conferencias populares sobre temas religiosos. Habla primero del arrepentimiento, de la confesión y satisfacción, 1-13, criticando las doctrinas escolásticas sobre la penitencia, 1-5, proponiendo la doctrina bíblica, 6-8, y subrayando la consagración total de la vida, 9-13. Después considera los motivos egoístas que estimulan el interés dirigido a la adquisición de las indulgencias, oponiéndoles el amor a Dios y al prójimo, 14-17, y aquí estamos ante la parte más profunda del sermón se atiene fielmente a las bases bíblicas, 19, defendiéndose contra la calumnia que lo denuncia como hereje, 20. Al comparar el sermón con las 95 tesis, notamos que no se hace ninguna mención del Papa, y que además se destaca con mucha mayor fuerza que nunca la supremacía de la Biblia frente a la teología y las costumbres de la Iglesia. Lutero comunica su propósito de publicar el sermón a Cristóbal Schäuhrl de Nuremberg en una carta fechada el 5 de marzo de 1518, diciendo que servirá para suprimir aquellas posiciones tan vagabundas. Al mismo tiempo, Lutero se prepara para la disputación en Heidelberg y escribe el comentario a las 95 tesis en latín, las resoluciones, además de contestar un libro polémico, los obeliscos del Dr. Juanec. De palabras alusivas se desprende que Lutero había leído también la antítesis que Juan Tetzel, el predicador de indulgencias, había publicado en el mes de enero de 1518, en colaboración con Conrado Guimpina. Probablemente el sermón fue distribuido durante la cuaresma, a fines de marzo, siendo contestado enseguida por Tetzel con una proposición. La imprenta de Juan Grunenberg en Wittenberg hizo tres ediciones que se conservan en Zbiko y Hamburgo. En total se conocen 20 impresiones diferentes que todavía existen en numerosas copias, lo cual es prueba del interés que despertaron. En la edición crítica de Weimar, el sermón figura en el tomo 1, páginas 243-246. La indulgencia y la gracia. 1517. Por el reverendo Dr. Martín Lutero, Agustino de Wittenberg. Uno debéis saber que algunos nuevos maestros, tales como el maestro de sentencias, santo Tomás y sus seguidores, atribuyen a la penitencia tres partes, a saber, la contrición, la confesión y la satisfacción, y si bien esta distinción, según ellos la establecen, difícilmente se haya, o mejor dicho, de ningún modo fundamentada en las Sagradas Escrituras y en los santos doctores cristianos, no obstante la admitiremos por ahora y hablaremos al modo de ellos. Dos afirman que la indulgencia no suprime la primera o la segunda parte, a saber, la contrición o la confesión, sino la tercera, es decir, la satisfacción. Tres La satisfacción se subdivide luego en tres partes, a saber, oración, ayuno y limosnas, de modo que la oración comprende toda clase de obras propias del alma, tales como leer, meditar, escuchar la palabra de Dios, predicar, enseñar, y otras similares. El ayuno incluye toda suerte de obras de mortificación de la carne, a saber, vigilias, trabajo penoso, lecho duro, vestidos toscos, etc. Las limosnas abarcan todo género de buenas obras, es decir, obras de caridad y de misericordia para con el prójimo. Cuatro Para todos ellos no hay duda alguna de que la indulgencia suprime sólo las mismas obras de satisfacción, que tenemos el deber de realizar o que nos fueron impuestas a causa del pecado, porque si la indulgencia suspendiese todas esas mismas obras, no quedaría nada bueno que pudiésemos hacer. Cinco Entre muchos de ellos existía una opinión difundida aún no resuelta de que la indulgencia anula algo más que tales buenas obras impuestas, es decir, que suprime también las penas que la justicia divina exige por el pecado. Seis Dejaré, por esta vez, dicha opinión sin refutar. Mas esto afirmo, que no puede demostrarse por medio de texto alguno que la justicia divina desee o exija cualquier pena o satisfacción por parte del pecador, sino solamente la verdadera contrición de su corazón o conversión, con el firme propósito de llevar en adelante la cruz de Cristo, y practicar las obras arriba mencionadas, aun cuando no hubieren sido impuestas por nadie, puesto que así habla Dios por boca de Ezequiel, si el impío se apartare de todos sus pecados a hiciere justicia, no. Se le recordará ninguno de sus pecados. Así él mismo absolvió a todos, a María Magdalena, al paralítico, a la mujer adúltera, etc. Quisiera oír de buena gana a quien probase lo contrario, sin tener en cuenta lo que algunos doctores han pensado. Siete Sucederá que Dios castiga a algunos conforme a su justicia o que mediante penas los impulsa a la contrición, como se dice en el Salmo 88, si sus hijos pecaren, castigaré con vara sus transgresiones, mas no quitaré de ellos mi misericordia. En pero, nadie tiene potestad de remitir estas penas sino sólo Dios. De hecho, no quiere quitarlas sino, por el contrario, promete que quiere imponerlas. Ocho Por ello, no se puede dar nombre a esta pena, imaginaria, nadie sabe tampoco en qué consiste, si ella no es ese castigo ni aquellas buenas obras, arriba mencionadas. Nueve Yo afirmo, si la Iglesia cristiana aún hoy resolviera o declarara que la indulgencia suprime más que las obras de satisfacción, sería, no obstante, mil veces mejor que ningún cristiano comprara o desease esa indulgencia, sino que prefiriese realizar las obras y sufrir la pena, puesto que la indulgencia no es ni puede llegar a ser otra cosa, que el descuido de las buenas obras y de las penas saludables, que con más razón el hombre debería buscar que abandonar. Es cierto que algunos de los nuevos predicadores inventaron dos clases de penas, medicativas y satisfactorias, es decir, ciertas penas para la satisfacción y ciertas otras para la corrección. Pero nosotros, Dios se ha alabado, tenemos más libertad para despreciar tales cosas y charlatanerías semejantes, de la que poseen ellos para inventarlas, puesto que toda pena y aún todo lo que Dios impone, sirve para enmendar a los cristianos y es beneficioso para ellos. Diez de nada vale afirmar que las penas y las obras son demasiado numerosas para que, a causa de la brevedad de su vida, el hombre pueda realizarlas y que por esta razón la indulgencia le es necesaria. Contesto, esta aseveración no time fundamento y es mera fábula, porque, Dios y la Santa Iglesia no imponen a nadie más de lo que puede llevar, como dice también San Pablo, que, Dios no permitirá que nadie sea atentado más allá de sus fuerzas, gravemente redundaría en oprobio de la cristiandad la acusación de que ella impusiese más de lo que podemos soportar. Once Aunque la penitencia instituida en el derecho canónico estuviese aún hoy en vigencia, es decir, que por cada pecado mortal se impusiesen siete años de penitencia, la cristiandad, no obstante, debería dejar a un lado esas disposiciones y no imponer más de lo que cada uno pudiese llevar. Puesto que al presente estas leyes no rigen, con más razón debemos cuidarnos de no imponer más de lo que cada cual puede soportar. Doce Se dice bien que el pecador, por aquellas penas que aún resta soportar, debe ser remitido al purgatorio o a la indulgencia. Pero hay aún muchas cosas más que se afirman sin razón ni pruebas. Trece Incurre en grave error aquel que cree poder dar satisfacción por sus pecados, puesto que Dios los perdona gratuitamente sin cesar por su inestimable gracia, exigiendo solamente que el pecador lleve en adelante una vida recta. Es cierto que la cristiandad exige algo. Por tanto, ella puede y debe remitirlo también, y no ha de imponer nada difícil o insoportable. Catorce La indulgencia se autoriza a causa de los cristianos imperfectos y perezosos que no quieren ejercitarse resueltamente en las buenas obras o no quieren sufrir, puesto que la indulgencia no impulsa a nadie a enmendarse, sino que tolera y certifica su imperfección. Por ello, no hay que hablar contra la indulgencia, pero tampoco se debe recomendarla a nadie. Quince Actuaría en forma mucho más segura y mejor aquel que donara algo, simplemente por amor a Dios, para el edificio de San Pablo, o para lo que fuere, en lugar de tomar una indulgencia en canje, porque es peligroso hacer semejante donación por amor a la indulgencia antes que por amor a Dios. Dieciséis Mucho más vale la obra realizada en beneficio de un indigente que una donación para dicho edificio, también es mucho mejor que la indulgencia que se da en canje, puesto que, como hemos dicho, más vale realizar una buena obra que descuidar muchas. La indulgencia, sin embargo, es la remisión de un gran número de buenas obras, o nada, entonces, es remitido. Sí, para que yo os instruya debidamente, prestad atención, ante todo, sin preocuparte del edificio de San Pedro ni de la indulgencia, debes dar al prójimo pobre, si quieres donar algo. Pero. Si llega el momento de que no hubiese nadie en la ciudad que necesitare ayuda, lo que, si Dios quiere, no sucederá jamás, entonces, si quieres, darás para las iglesias, los altares, los ornamentos o el cáliz que haya en tu pueblo. Y cuando esto ya no haga falta, solamente entonces, si quieres, puedes contribuir para el edificio de San Pedro o para otro fin. No obstante, no has de hacerlo a causa de la indulgencia, porque San Pablo dice, el que no hace bien a los de su casa no es cristiano y es peor que un infiel. Y para expresar libremente mi pensamiento, cualquiera que digiere otra cosa lo induce a error, o busca más bien el alma en el bolsillo y si en ella hallare céntimos, le gustaría más que todas las almas. Si tú dices, entonces jamás compraré indulgencia, lo contesto, ya lo he dicho arriba, mi voluntad, mi anhelo, mi ruego y mi consejo son que nadie compre indulgencia. Que los cristianos perezosos y soñolientos adquieran indulgencia. Tú, sigue tu camino. 17. No hay una orden de comprar indulgencias ni ello se aconseja. Ella pertenece al número de las cosas autorizadas y permitidas, y por esto, no es obra de obediencia ni meritoria, sino que constituye una evasión a la obediencia. En consecuencia, si bien no se debe impedir a nadie comprarla, se debería, no obstante, apartar de ella a todos los cristianos estimulándolos y fortaleciéndolos para las obras y las penas que, mediante las indulgencias, se remiten. 18. Que por la indulgencia se saquen las almas del purgatorio, no lo sé y no lo creo todavía, aunque algunos nuevos doctores lo afirmen. Mas no les es posible comprobarlo y la Iglesia aún no lo ha decidido. Es mucho mejor que ruegues y obres por las almas, porque es más eficaz y seguro. 19. Acerca de estos puntos no tengo dudas. Están suficientemente fundados en las Escrituras. Por ello, tampoco vosotros debéis dudar. Dejad a los doctores escolásticos ser escolásticos. Todos ellos, con sus opiniones, no bastan para dar autoridad a un sermón. 20. Aunque algunos, para quienes la verdad causa un grave perjuicio en cuanto a sus ingresos, me llamen hereje, no doy mucha importancia a tal charlatanería, puesto que lo hacen solamente algunos cerebros oscuros que jamás han husmeado la Biblia, ni nunca leyeron a los doctores cristianos ni jamás comprendieron a sus propios maestros, ya que, con sus opiniones perforadas de agujeros y en harapos, se hallan cercanos a la descomposición. Puesto que si hubiesen comprendido, sabrían que no pueden deshonrar a nadie sin antes escucharle y convencerle de su error. Que Dios, no obstante, otorgue a ellos y a nosotros un entendimiento recto. Fin. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garcés.